Venga, me estrenen en esto. Tercera partida, Pozolo contra Adalanzo. Por Pozolo, Manolo de Delantero y Alfonso de Zaguedo. 23-8 para Pozolo. La primera se ha perdido, Anchi Millán, y la segunda la han ganado Santiago Sarmiento y Sergio Barral. Es decir, el Menda de Renda. 10-23. Tercera partida, Pozolo contra Adalanzo. Tercera partida, Pozolo contra Adalanzo. Tercera partida, Pozolo contra Adalanzo. Bueno, ha pedido tiempo muerto de Alanzo y han cambiado las posiciones, a ver si tienen más suerte. 11-28 para el posulo. 12-28. Sabe que le estamos grabando y se presiona. De todas maneras yendo 13-28 es normal que se relaje un poco. Y lo que pasa es que Máquil se lo hubiera hecho. 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 Bueno, por abajo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto ha sido, Anche, al final? ¿Cuánto ha sido la vuestra, al final? 35-21. También los sorteos. Si nos toca este sorteo a Millán Amión no están duriendo. Pero... No, no, no sé. Yo es que no podía sacar la bola, tío. No tenía fuerza, no tengo... Muy conservado. ¿La habéis dejado? El zaguero ha llevado la iniciativa en todo momento. Sí, 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 sí. No sé. Pero yo es que te digo, yo es que el día que curro, hago 18 horas. Entonces, vosotros hacéis 24 horas, pero ¿cómo podéis dormir? Porque yo en esas 18 horas no puedo dormir. Entonces vengo, y vengo como es a veces a estas contrasacas. Que vienes para... Bien, Alfonso. Que no te apetece. Y mira que me intentó... Pues mira, me he puesto con Millán porque pensé que él estaba duro. Y mira que lo he puesto en los WhatsApp del grupo. Y me pongo con Millán por si me tiene que ayudar más. No, no, has hecho lo lógico. Eran las tres parejas lógicas. Pero yo no estaba... Hombre, visto lo visto, a lo mejor hubiera salido mejor tú con Manolo. Y Alfonso con Millán. Pero bueno. Eso a toro pasado es muy fácil decirlo. Claro. Bueno, el próximo día hay que ganar a las tres y... Bueno, si... O sea, el ascenso... Muy mal se tiene que dar. A no ser que nos gane a las tres talamanca. Si lo único es... A ver si ya podemos quedar el primero. Y esto es... Está hecho. El ascenso está hecho. Pero... ¡Árbitro, canta! Yo me voy a ir al médico. Me voy a ir al tobillo. Gracias. 32-13, por si no se ha entendido en el vídeo. Y me... Y me trugió. Y me duele. Me duele. Pero ahora me duele. Se me está caeando frío y me duele. Y voy a irme al médico cuando me hago una radiografía. Porque creo que voy a tener una torcedura y lo hago en el infe. ¿Pero en una torcedura? ¿Dónde? ¿En el huevo o en la rodilla? No, en la... En el tobillo. En el tobillo. No, pero es que oía. Así, oía. Por eso que es un T. Por eso que es un T. Por eso que es un T. Por eso que se juntan. Sí, claro. Sí, qué tontería. Lo que me dice descansa 10 días. Inmovilizado 10 días un poco con alguna tira de esas físicas. Físicas. De... Sí, no sé cómo se llama. En esa... Una tira deportiva de esa, ¿no? O alguna historia. ¿Entró? ¿Entró? ¿En la foto? ¿En la foto? ¿En la foto? ¿En la foto? ¡Hola! Hola. Yo estaba enterando el puto. Estaba jugando muy duro. ¿Ha notado la oscuridad? Sí. Bueno, bueno. Siguiente semana, a ver. Bueno. Por eso... No podía la siguiente semana. Lo dijiste. Yo ese día sí que puedo. Bajo por la mañana y por la noche. Pero el día que hago la mañana, juego brazo.